Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! La revolución de la televisión. Saludos a mis amigas y amigos de la República Dominicana que nos están viendo por VTV, Canal 32, de Altís y de Claro. También por TVO, Canal 49 en La Romana. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Nos pueden ver por TVO a las 6 de la mañana que repetimos este programa por el 58 de Altís y el 68 de Claro. En la mañana a las 6. Ahora en vivo nos están viendo por VTV, Canal 32. También por el 1-14 de Telecable Win en toda la República Dominicana. Y en San Francisco de Macorís por el 3-0-7 de Telenor. No hay para nadie aquí en la República Dominicana para usted ver su programa La Verdad Hablada. Saludos a mis amigas y amigos de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie. Atención mi gente de Conérico, mi gente de Nueva York, mi gente de New Jersey, que nos están viendo por el 10-14, el 10-14 de Optimum. La gente de Brooklyn, Queen, Staten Island, Manhattan, Junkel, Bronx, no hay para nadie en la capital del mundo, Nueva York. Radio y televisión en Nueva York, por la 99.3. Mi gente de Pasey, de Patterson, de New York, mi gente de Bellón, mi gente de Fort Leeds, de Union City. No hay para nadie en New Jersey. New Jersey es mío en este momento. Y mi gente de Conérico. Un saludo a toda mi gente allá en Conérico. La verdad que nos sentimos agradecidos de papá Dios. Nos hemos cogido lo que es todo a la parte triestatal. Conérico, Nueva York y New Jersey por el 10-14 de Optimum. Y la 99.3 en Nueva York. Pero aquí en la República Dominicana estamos por VTV, canal 32, de Altid y de Claro. Y por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Y por el 1-14 de Telecable Wing. Señores, hoy vamos a comenzar una noticia muy triste. Un gran amigo, un hermano, compañero de aquí, de Canal América. Estuvo desde el principio con nosotros. Yo le dije que había tenido una recaída. Estábamos pidiendo oraciones. Yo pedí mucha oración. Pero lamentablemente, papá Dios lo mandó a buscar. Se acotó, se no, así es que sí. Así es que vamos a ver, vamos a ver, eh, diciendo un adiós y paz a su alma a nuestro gran hermano Ramón Aníbal Ramos, señores. Nosotros que desde los años 80, cuando Ramón estaba en Radio Clarín, entre carrera y carrera, hemos venido dando seguimiento con cariño, con respeto. Y la verdad que los comunicadores, lo que es Nueva York, hemos perdido un gran amigo, un gran hombre, un gran profesional. Que hizo mucho por esa comunidad dominicana allá en Nueva York, y estuvo al tanto ahí, y estuvo con nosotros en este canal. Paz a su alma a Ramón Aníbal. Adelante producción. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó, que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí. Porque donde estoy, espero por ti. Paz a su alma, hermano. Bueno, señores, recuerdo a Ramón Aníbal, cuando en los momentos difíciles del COVID-19, estuvimos en un diálogo que hizo con todos los líderes de nuestra comunidad. El presidente Leonel Fernández y nosotros participamos como presidente de la coalición de Tacita de Nueva York. Impresionante nuestra participación. No es por nada, todo el mundo dijo que la participación nuestra fue la que hizo noticia en ese momento. Y salimos en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación de aquí de la República Dominicana. Y en ese momento, cuando yo hablaba que yo necesitaba para los Tacita de Nueva York, mi Tacita, mis hermanos, necesitaba mascarilla para ellos. Pues Ramón Aníbal habló con el doctor Ramón Tallá y inmediatamente me fueron asignadas cinco mil mascarillas y nos pusimos en contacto Ramón Aníbal Ramos y con el amigo Damián Rodríguez. Y fuimos inmediatamente mi hermano Damián, director ejecutivo de la Asociación de Base de Nueva York y también presidente de Diplo y de Fair Class. Y fuimos a buscar esa mascarilla y empezamos a regarla por toda la base. Y recuerdo que hablamos, conversamos por tres o cuatro ocasiones. Nos entregaron primero dos mil mascarillas, después nos entregaron, me llamó Ramón Aníbal, vaya ya a la oficina del doctor Tallá a buscar dos mil mascarillas más. Y nos entregaron alrededor de cinco mil mascarillas para los Tacita de Nueva York. Tengo que decirlo de manera clara, de manera honesta. Toda esa mascarilla que le pudimos dar a los Tacita de Nueva York en un momento difícil, nos la consiguió ese gran amigo Ramón Aníbal Ramos. ¡Paz a su alma, hermano! Bueno, señores, vamos inmediatamente con los titulares. Adelante, don Jorge, don Víctor y la siempre comunicadora y periodista, con tanta preparación que todo el mundo se siente orgulloso, la bella Alesa. ¡Vamos con los titulares! ¡Adelante, Alesa! ¡Alesa! Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. El gobierno dominicano echa para atrás. Dice que acogerá que la decisión sobre los recursos, la tome la Junta Central Electoral. En República Dominicana, el Pleno de la Cámara de Cuentas, analiza hoy su situación tras allanamiento. El presidente Luis Abinader, anuncia que pronto habrá noticias, de dos secuestrados en Haití. República Dominicana envía a Haití, un equipo militar elite, para el rescate de dos dominicanos. El presidente Luis Abinader, resalta creación de empleos. Inaugura zona, que aportará 15.000 empleos. Siguen a la baja, casos del COVID-19 en República Dominicana. Reportan solo 328 nuevos contagios, y nueve muertes. El gobierno dominicano contradice a la Junta Central Electoral. Solo entregará la mitad de los recursos a los partidos. El PEDCA, dice que encontró miles de evidencias sobre maquillaje de auditorías, a la Cámara de Cuentas. El Partido de la Liberación Dominicana, aprueba la ampliación de 35 a 45, de los miembros de su comité político. La Fuerza del Pueblo, alerta sobre posible crisis agroalimentaria, en la República Dominicana. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, pide que la justicia actúe con mano dura, contra el crimen organizado. China y la ONU, brindan asistencia a moradores de nueve dominicanas en República Dominicana. El diputado del PLD por Santiago, Héctor Ramírez, cree que Abel Martínez, es el más potable del PLD, para las elecciones del 2024. En intimidad familiar, Hipólito Mejía, celebró su cumpleaños número 80. El senador Héctor Acosta, gestiona con Luisa Binader, empleos para PRMistas. Anadive, sugiere medidas para mitigar, incrementos de precios de productos en República Dominicana. Cuba cierra calles por COVID-19, y comienza a producir vacunas. En Panamá, niñas revelan que religiosos, las embarazaban y las hacían abortar. La NASA, difunde video del aterrizaje de la sonda, en Marte. En Estados Unidos, las autoridades detienen a la esposa del Chapo, Emma Coronel. La acusan de tráfico de drogas. En Nueva Jersey, Alex Méndez, y Flavio Rivera, presidirán izamiento de la bandera de la República Dominicana. Haití, gestiona la liberación de dominicanos secuestrados, según la embajada. La verdad es que muchas informaciones importantes de la República Dominicana, de los Estados Unidos, principalmente de Nueva York, y de Europa, de toda parte, hasta de China. Excelente, excelente el departamento de prensa. Señores, el gobierno, el presidente había dicho que iban a darle solamente el 50% a los partidos políticos aquí en la República Dominicana. Yo diría que nada. En este momento de pandemia, en este momento de una situación difícil que vive el país, no es para darle todo ese dinero a esos partidos políticos. Pero parece que el gobierno echó para atrás. Víctor, la número uno, dice que el gobierno recula, echa para atrás. Ay, Dios mío, echa para atrás el gobierno sobre la decisión y dice que va a esperar los resultados de la Junta Central Electoral. La verdad que la cosa, a veces hay que mantenerse el gobierno con esa decisión, que todo el mundo estaba de acuerdo, no solamente con el 50, yo estaba de acuerdo que no le dieran absolutamente nada. Señores, y esto, esta gente irresponsable de la Cámara de Cuentas o de Cuentos de la República Dominicana, ahora se reunieron ellos, el pleno, para tomar una decisión, la número dos, Víctor, tomar una decisión sobre qué van a hacer ellos, después que hicieron todas sus cosas. Dice que el pleno de la Junta Central Electoral, ahí está, perdón, el pleno de la Cámara de Cuentas o de Cuentos, analiza hoy su situación tras el allanamiento. Señores, presos debieron de estar toda esa gente, sinceramente, de corazón, debieron de estar presos todos, esta gente escondiendo evidencia de todos los robos, todos los atracos que hizo el partido de la liberación dominicana. Luego tenemos que el presidente Luis Abinader dice que pronto, pronto vamos a tener noticia de los dominicanos que fueron secuestrados en Haití. Yo espero que el presidente Luis Abinader ponga mano dura y que se investigue esto y que se le dé una información a Abinader, anuncia que pronto habrá noticia de dos secuestrados en Haití. También el presidente mandó un sinnúmero de militares y fuerza a Haití para tratar de investigar, República Dominicana envía Haití un equipo de militares élite para el recate de los dos dominicanos. Eso está muy perfecto por la República Dominicana, porque en verdad uno no puede seguir con esa situación en Haití, con ese secuestro de estos dos dominicanos. Señores, el COVID-19, buena noticia, tenemos del COVID, el COVID está bajando aquí en la República Dominicana. Hoy los números, los números reportan sólo 328 y 9 muertes del COVID-19 en la República Dominicana. Vamos a ver cómo siga que sigue bajando el COVID en la República Dominicana. Dicen que el PECA, el PECA tiene informaciones sobre los allanamientos, el maquillaje de auditorías que hacía la Cámara de Cuentas. Tienen evidencia suficiente de esta vagabundería que hacían esa gente, que están reunidos con el del pueblo. Yo creo que también tenemos un video, un video, tenemos un video también ahí del PECA, que los muchachos lo van a ir preparando para luego, para luego. Bueno, vamos a buscar ese video al paso, pero también, señores, la fuerza del pueblo, el presidente Leónel Fernández y ese equipo, sí, ahí están, ahí está el allanamiento que se hizo en la Cámara de Cuentas. Y ya están buscando lo culpable, pero esta gente, como fueron nombrados por el Senado, no se puede hacer absolutamente nada, nada. Señores, la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo está y coincide con nosotros. Si no se toman las medidas, yo estoy hablando hoy con una persona muy conocedora de lo que es la agricultura aquí en el país. Y yo le decía que yo tengo esa misma mortificación que tiene la fuerza del pueblo y el presidente Leónel Fernández de que aquí se produzca en la República Dominicana una crisis alimentaria. Y por eso, por ende, yo entendía que le deben dar a la persona para que la gente siembre en su patio, en sus callejones, en plátano, yuca, y guineo tipo Israel, porque en cualquier momento puede ver, puede ver aquí en la República Dominicana, y es normal, porque puede suceder en el mundo entero, una crisis, una crisis alimentaria, una crisis alimentaria en el país. Señores, el presidente Hipólito Mejía celebró su 80 años, el presidente Mejía, en el día de ayer. Y, como digo el presidente Mejía, cuando yo era presidente en el 2000, yo cumplía años, estaba llena, la casa se llenaba de gente llevándole racimo de guineo, plátano, muchos militares, muchos regalos, el presidente Mejía, pero ahora solamente está ahí, solamente está ahí Carolina, Ramón Hipólito, su hijo y su familia. Esa es la política, señores. Esa es la política, esa es la ley de la vida. Cuando usted tenía dinero, le decían don Tomá, cuando usted no tenía dinero, le dicen Tomá Namá. Hipólito, cuando era presidente, esto era cuando el 92 de febrero, señores, una fila grandísima, muchos regalos, muchas cosas. Ahora el pobre que no está en la presidencia, ahí nada más están sus hijos y su mujer, doña Rosa, con el presidente Mejía. Así son las cosas de la vida, señores. Así son las cosas, como dice papá. Ahora nadie va a llevar el regalo a papá porque no es presidente. Así es que son, así es que somos nosotros los dominicanos. Una situación muy, muy penosa. Señores, en lo que los muchachos nos preparan ahí, algunos videos que tenemos con la noticia, vamos a un pequeño corte comercial, un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad. Logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana Sibao Meat Products quiere que disfrutes de un sándwich con el delicioso jamón indubeca y el queso campesino sharp cheddar, la combinación perfecta de sabores entre lo cremoso y lo suave, con el sello de calidad de Sibao Meat Products. Más de medio siglo de tradición y calidad, haciendo los mejores productos como el salami indubeca, el salami campesino, la línea de salami donfilo, el 100% salami de pavo pavolami y otros más. Por eso te decimos que si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibao Meat Products, tradición de calidad. Otro beneficio de Fibra Sina es que Fibra Sina combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibra Sina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibra Sina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa. Incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police. Con garantía de reembolso por solo $14.99. ¡Ordena ya! Y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. ¡Ordena ya! ¡Ordena ya! ¡Ordena ya! Instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. A tiempo, a tiempo, señores. Víctor Tapia. Víctor Tapia. Víctor Tapia. Esperando, esperando. Don Víctor. Que usted llame a tiempo. A tiempo. Ahí está. Instalación y reparación. ¿Se le ha llorado el acondicionado? A tiempo. ¿El problema de electricidad? A tiempo. Plomería. A tiempo. Pintura. A tiempo. Fumigación. A tiempo. Instalación de cámara. Señores, llame a tiempo. Ahora mismo. 809-792-1489. Señores, llamen a Víctor Tapia. Ahí está Don Víctor. Siempre sonriente. Con orden, disciplina, puntualidad y lealtad sobre todas las cosas. Víctor es lo que es amigo de todos los clientes de a tiempo. Víctor le busca la solución. Señores, llame a tiempo. Llame a tiempo. Que Víctor es lo que quiere resolver. Con dinero o sin dinero. Víctor resuelve. Le llaman Víctor es el que resuelve. Llame ahora mismo, señores. A tiempo. Ahí está. Usted llamando y a tiempo llegando. Ay, mamacita. Llame inmediatamente. Aquí en la República Dominicana. Está haciendo historia. A tiempo. A tiempo. Señores, y después que usted llama a tiempo. Si tiene un problemita, ya use fibrasina. Ahí está. ¿Eh? Fibrasina, Víctor. Fibrasina. El doctor Yomar El Polanco. Con su fibrasina. Ahí. Llame a Joel. Al 809-965-4469. Joel le lleva su delivery. Usted no tiene que salir. Usted dice, Joel, tráeme dos fibrasinas. Cuatro fibrasinas. Inmediatamente Joel le manda un motorista. Y usted no tiene que salir de su casa. Problemas de estreñimiento. Problemas de diabetes. Problemas de presión alta. Fibrasina, señores. Se lo pueden tomar los niños. Los viejos. Todo el mundo puede tomar fibrasina. Fibrasina. El sabor que me fascina. Me encanta mi fibrasina. ¿Eh? Morí soñando. Hay una de naranja que tú la liga con un poquito de leche. Y se toma su fibrasina cuando se va a acotar. Y usted va al otro día al baño sin dolor. Sin dolor. La persona que sufre del estreñimiento. Fibrasina. Fibrasina. Haga como yo. Que siempre tomo fibrasina. Viene en pastilla. Viene en fibra natural. Y viene sabor a la naranja. Y también fibrasina líquido. Fibrasina. Señores. Quería decirle esto. A las personas que se van a los ajumundos. Y principalmente en los Estados Unidos. Todo el mundo pensaba que el Chapo iba a negociar la libertad de su esposa. Y los americanos le estaban dando soga larga a ella. Y ella misma pensaba que en ningún momento iba a ser apresada. Pero ya ellos tenían toda la investigación del lugar. Así actúa el norteamericano. Se suelta soga. Se suelta soga. Hasta tener las pruebas. Y después te hace así. Ella también era una mafia. Que estaba toda la familia. Los hijos. La mujer y todo el mundo. Bregando con el narcotráfico. Así que fue apresada. Fue apresada. En los Estados Unidos. La esposa del Chapo. Creo que Víctor nos tiene un video. Para que ustedes vean. Que con los norteamericanos. Dominicano no se juega. Son tardíos. Pero seguro. Adelante. La mujer de Sinaloa fue detenida en el aeropuerto Doles de Washington D.C. El día de hoy. En Virginia. Prácticamente del otro lado de Washington. Del otro lado del río Potomac. Por la mañana. Ella está prevista que ya pueda presentarse ante una corte federal. En el distrito de Colombia. Mañana mismo para responder. Y te voy a mencionar cuáles son los cargos. Que en este momento está mencionando el gobierno de Estados Unidos. Que pesan en contra de Ema Coronel. Uno de ellos es. Conspiración para distribuir uno o más kilogramos de heroína. Cinco o más kilogramos de cocaína. Mil o más kilogramos de marihuana. Quinientos o más gramos de metanfetamina. Para importación ilegal a Estados Unidos. Básicamente se le está acusando de narcotráfico internacional. Ya las cantidades más precisas. Se estarán dando a conocer en posteriores días. También el comunicado. Y esta es la parte más interesante del tema. Magda menciona algunos documentos o datos. De documentos de la corte. Que se estarán presentando en las próximas horas. Entre ellos. Como te comentaba. Se le acusa de conspiración. Para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína. Y marihuana. Para llevarlas a Estados Unidos. Y adicionalmente. Se le acusa de haber conspirado. Con Joaquín el Chapo Guzmán. Y con otros. Para ayudarle en su escape. El 11 de julio de 2015. De la prisión del Altiplano. Ubicada en Almoloya de Juárez. En México. Es decir. El gobierno estadounidense. Está considerando que ella participó. En el escape del Chapo Guzmán. De la prisión de máxima seguridad. Y después de que se le arrestó. En enero de 2016. Continúa este comunicado de prensa. Coronel Aispuro. También. Estuvo involucrada. En la planeación. De otro. De otro posible. Escape de prisión. Esto. Antes de que fuera extraditado. A Estados Unidos. Es decir. El gobierno de Estados Unidos. Está acusando. A la esposa. El Chapo Guzmán. No solo. De la importación. Ilegal. De drogas. A Estados Unidos. Sino también. De haber conspirado. Con él. En el caso. De su fuga exitosa. En 2015. Y también. Para lograr. Que se fugara. De nueva cuenta. Antes de ser extraditado. A Estados Unidos. Esa fuga. Que no se concretó. Repitiendo. Recapitulando. Magda. Ella en este momento. Fue detenida. Fue detenida el día de hoy. De acuerdo al Departamento de Justicia. Cuando aterrizó. En el aeropuerto Dolez. En Virginia. Muy cerca. De la capital de Estados Unidos. De Washington D.C. Se le acusa. De distintos delitos. Como básicamente. Es importación ilegal. De drogas a Estados Unidos. Y también. Por haber colaborado. En el escape. Del Chapo Guzmán. De prisión. De la prisión. De Almoloya. En 2015. Adicional a eso. Mañana. Se tiene previsto. Que haga su primera. Bueno. Señores. Ahí te debieron. Ahí te debieron. Que ellos. Los norteamericanos. Son tardíos. Pero seguros. De esta mujer. Ahí están todas las acusaciones. Y la verdad que. Y. No está fácil. No está fácil. Esa situación. Situación muy difícil. Muy difícil. Hay que tener mucho cuidado. Las esposas. Cuando los maridos. Están. En estos caminos. Eso es muy peligroso. Señores. Canal América. Siempre haciendo historia. Haciendo historia. Canal América. Tuvo un gran homenaje. En la cual. Estuvo transmitiendo. Canal América. Lo. De. Gianni. Pacheco. Homenaje a Gianni. Pacheco. Vamos a ver. Vamos a ver. Un reportaje. Que tenemos. De esa gran actividad. Que hizo. Canal América. En el Alto Manhattan. Homenaje póstumo. A Gianni. Pacheco. Canal América. El canal de los grandes eventos latinos. Transmitió en vivo. Desde la Plaza de las Américas. En el corazón de Washington Heights. El homenaje póstumo. Al inmortal de la salsa. Gianni Pacheco. Fallecido la semana pasada. Por complicaciones respiratorias. El Toro One Way. En un inicio. Entrevistó a varias personalidades. Que se dieron cita al evento. La actividad fue conducida. Y organizada por Elías Corporan. Y Roberto Jerónimo. Quienes animaron al público televidente. A estampar su firma en un mural. Para que quedara como recordatorio. Para los familiares de Gianni. Esto es un homenaje. Al gran dominicano. Johnny Pacheco. Gracias a todos ustedes. Porque en pandemia. Un día frío. Vinieron a acompañarnos. Aquí en este homenaje. Que fue hecho de manera muy corta. Muy rápida. Pero Johnny Pacheco. Es un gran dominicano. Que merece. Que su pueblo le diga. Te tenemos presente. Gracias Johnny por tu música. Un aplauso. Que salgan el cielo. Roberto Jerónimo. Agradeció la asistencia de la prensa. Y del público en general. Estamos aquí precisamente. Porque el deber de nosotros. Como comunidad. Es despedir a ese grande. Que nos dejó. En esta semana. Que recién pasó. Y vamos a despedirlo. ¿Verdad? Popularmente. Como se merece. Un ídolo. De la música. Latinoamericana. Como lo es. Y lo será siempre. El maestro. Johnny Pacheco. El concejal José Rivera. Recordó a los asistentes. Algunos episodios. Relacionados. Con la amistad. Que tenía con Johnny Pacheco. Dándote el apoyo. Que tú te mereces. A nombre de todos nosotros. Porque tú. Tú. Fuiste un gran músico. Que le abriste la puerta a tanta gente. Tú fuiste. Que cuando el dominicano. Tenía coraje. En aquellos tiempos. Y que porque los boricuas. Ponte mira. Que los boricuas. Pues le decían. Usted está tratando de tumbar el merengue. Con la salsa. Yo le dije. No. Echale la culpa al dominicano. Johnny Pacheco. Que es el que se ha inventado la salsa. El congresista Adriano Espallat. Habló de los orígenes de ese dominicano. Johnny Pacheco. Y cómo evolucionó aquí. En los Estados Unidos. En el género de la salsa. Cuando él llegó aquí. A los Estados Unidos. Ellos llegaron. Su familia. A Havastro, New York. Ellos no llegaron directamente aquí. A la ciudad de Nueva York. Sino a Havastro. Y eso es importante. Porque. Nuestra comunidad. Siempre. Ha seguido. Las oportunidades de empleo. Y muchos dominicanos. Se ubicaron. En ese pueblecito. Que queda. Ahí un poco norte. A la ciudad de Nueva York. Y después. Se ubicó aquí. En la ciudad de Nueva York. Donde se destacó. Con la música. Con la salsa. Mi tío. Tenía una tienda de disco. En la calle. 157. Y Broadway. Probablemente. Fue el primer negocio dominicano. En Broadway. Se llamaba Freddy's TV. Y tenía. Ahí vendía records. Yo ya sabe que sí. Que es así. Y los A-Tracks. Que hace. Recuerdan eso. Y naturalmente. Por ahí pasaban muchos. Artistas. El toque artístico del evento. Y él fue un gran ícono de la música. Lanzó la salsa. Se despegó aquí. Llenó el Madison. Con la Fania All Star. Y a la misma vez. Lanzó esa música a nivel internacional. El toque artístico del evento. Estuvo a cargo de Chicho Severino. Gran cosa Chicho. Lo dice la dominicana. Y lo dice el pueblo entero. Como se murió Pacheco. Así muere el hombre bueno. La bulla que se sienta. Bueno señores. Lamentablemente. Pacheco. Ramón Aníbal. La verdad que en estos días. A nosotros los comunicadores. Nos han dado bastante. Bastante fuerte. Vamos a un pequeño corte comercial. Y tenemos hoy. Una gran entrevista. Una gran entrevista. De un hombre. Que se ha hecho popular. Aquí en la República Dominicana. Se ha hecho popular. Por defender. Por defender. El atropello. De la policía. Aquí. Con la persona. Nosotros. Estuvimos este fin de semana. Y tuvimos que recordarnos de él. Entrando. A Puerto Plata. Entrando a diferentes sitios. Sin ser la hora del toque de queda. Los policías. Deteniendo el tráfico. Parando la gente. Es una situación un poquito. Difícil. Y hablando de los policías. Yo entiendo. Que los policías. Deben de preparar lo mejor. En Nueva York. La policía. Le da los primeros auxilios. Va. Cuando una persona. Se enferma. Y llaman al 911. Lo primero que llegan. Son la policía. Y tienen conocimiento. Y estuvimos viendo aquí. Que vimos. Una persona. Que murió. Del corazón. Y los policías. Estaban con los brazos cruzados. Parece. Que aquí. No le están dando entrenamiento. A los policías. Para apretar. Los primeros auxilios. Les voy a hacer un programa. Sobre eso. Pidiéndole al jefe de la policía. Que esos policías. Hay que prepararlo. Para dar respiración boca a boca. Dar cualquier problema. Que tenga del corazón. O sea. Aprendan a dar. Los primeros auxilios. A una persona. En un momento difícil. Porque ese es el trabajo. De la policía. Pero. Vamos a comerciales. Y ya tenemos. En breve. A Ramón Amparo. Una persona que. Se sintió indignada. Por el atropello. El abuso. Que tenía la policía. Para dar entrar a su pueblo. Por un líder comunal. Una persona. Que ha hecho un trabajo. A nivel de la comunidad. Principal. Tanto aquí. Como en los Estados Unidos. Siempre he estado. Al lado de los grandes políticos. Hemos trabajado. Política. Político juntos. Pero a veces llega un momento. Que uno se siente. Indignado. Cuando ve el atropello. El abuso. Y eso no es bueno. A nadie le gusta eso. Vamos a comerciales. Y en breve. Venimos con esta importante entrevista. De Ramón Amparo. Adelante. Ella se prepara para su cita de esta noche. Mi amor. Hiciste la reservación para esta noche. ¿Quién dijo que no existe? La pareja perfecta. Indubeca Premium Hen. Y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores. Entre tonalidades suaves y cremosas. Que solo se consiguen. Con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad. Sibao Meat Products. Y recuerda. Si no tiene nuestro loguito. No lo pongas en el carrito. Para el mundo. El año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar. Y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad. Logrando por fin cambiar una justicia secuestrada. Por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio. Convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa. Que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Hola, soy el Dr. Polanco. Y quiero hoy darles las gracias por el apoyo rotundo que le han dado a Fibrasina. La fibra que tu cuerpo necesita. La fibra de la familia. Hoy le presento parte de la familia Fibrasina. Tenemos antidiarréicos, antialérgicos, antigripales, antiácidos. Medicina para los niños, los adultos, los ancianos, para toda la familia. A partir de hoy, pide guardián. El guardián de tu salud, tan hispano como tú. En tu supermercado, en tu farmacia, en tu tienda favorita. Guardián. Único en su clase. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana. Basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios. Entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado. Electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Presentamos el Cool Turtle. El adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector, fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara, lo que te permite respirar y hablar cómodamente. Ahora puedo respirar. Con Cool Turtle, no más sudor. Es como si no tuviera una máscara. Llama ya y obtén no uno ni dos, sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares. Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis. Sin cargos, absolutamente gratis. Además puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llama al 1-800-921-3420. Así que llama al 1-800-921-3420 ya. Pues bien señores, vamos a ver para que ustedes vean esta indignación de Ramón que dijo la realidad. Se sentía mal, iba entrando a su pueblo y vio este abuso, esta gente pidiéndole dinero a la gente. No han dejado eso. Yo creo que hay que arreglar muchas cosas aquí de la policía, aquí en la República Dominicana. Yo mismo venía de Puerto Plata y me indigné también porque le piden a uno de una manera directa a la policía. Vamos a ver, vamos a ver lo que fue lo que sucedió con este gran líder comunal, Ramón Amparo. Adelante. Ok. No, no, vamos. La verdad mañana. Síguelo. Ok. Vamos con el video. Porque vamos con el video, el primer video de Ramón Amparo, por favor. Hola, muy buena noche. Quiero, ante todo, pedir disculpas porque no debí dejarme provocar por esa situación que está pasando en mi pueblo, con el abuso que tienen esos militares, que no son ni siquiera la policía local del pueblo de Sabana Grande, de Boya, son militares que bajan desde Monteplata. Hoy a las 11 del mediodía, que no es hora de toque de queda. Yo estoy llegando a mi pueblo a saludar a la gente que uno normalmente quiere, Sabana Grande, Boya. Y en la entrada del pueblo, tienen un tapón con la gente que viene saliendo del pueblo y con la gente que viene entrando al pueblo. Como que era hora de toque de queda. Y porque le pregunto que por qué, entonces los que me insultan y me dicen que quién soy yo va a estar cuestionando, cuestionando. Eso me hizo responder también. Pero media hora hablando ahí con el subalterno y con el jefe de ellos, para que paren esa situación de estar haciendo redada. Y no redada, es macuteo, macuteando. Porque hoy día de San Valentín, a las 11 del mediodía, que fue que ocurrieron esos hechos, me digan a mí cuál es la justificación que tiene. Entonces quiero hacer este videíto nada más, porque demasiada gente me está llamando y gente está comentando de lo que está pasando en las redes por esa situación que se presentó hoy a las 11 del mediodía. Yo quiero decir una palabra que siempre he dicho. El hombre es grande cuando es humilde, pide disculpas y está de rodillas ante Dios. Yo quiero felicitar a mi amigo Ramón Amparo por ese gesto de pedir disculpas, que él entendió si en algo falló, que no falló, porque es lo que estaba diciendo un derecho. Pero vamos a escuchar y vamos a ver que lo tenemos, que siempre está pendiente este programa, que no se lo pierde a nuestro gran amigo Ramón Amparo para que él le explique a todos los oyentes de aquí de la República Dominicana y de Estados Unidos que lo siguen, que ha hecho un trabajo con todos los políticos allá, con el reverendo Rubén Díaz, con Llor Álvarez. O sea, es lo que se llama un líder comunal. Qué honor, qué placer tener aquí en La Verdad Hablada a nuestro gran amigo Ramón Amparo. Bienvenido Ramón, qué honor. Adelante. Sí, ponle el audio, ponle el audio, que no me estoy escuchando Ramón. Ponle el audio, ponle el audio a la computadora, ponle el audio. Sí, pues vuelve conmigo, vuelve conmigo, ponle el audio. Sí, vamos para que Ramón, señor que está en vivo, que Ramón entre con el audio que nos está escuchando. A ese gran líder, el comunal Ramón, que hoy está con nosotros, que quiso de nuevo venir y explicar qué fue lo que sucedió entrando a su pueblo natal. Y la verdad que queremos, queremos que Ramón, quien más que él, para que él le explique, señores, porque es que uno se siente totalmente indignado con esta situación. Vamos a un pequeño corte comercial para que entonces Víctor se ponga de acuerdo con Ramón a ver qué es lo que está pasando. Vamos a comerciales, Víctor, y volvemos en breve. Víctor. El sueño americano. Aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo. En P. Álvarez y Asociados, compartimos contigo esa visión de futuro, poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos, P. Álvarez y Asociados. ¿Dónde está Papa Pedro? El que cuida tu dinero. 718-293-9090. P. Álvarez y Asociados. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa. Incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police. Con garantía de reembolso por solo $14.99. ¡Ordena ya! Y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. ¡Bum, bum, 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 bum! Presentamos el Cool Turtle. El adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara, lo que te permite respirar y hablar cómodamente. ¡Ahora puedo respirar! Con Cool Turtle, no más sudor. Es como si no tuviera una máscara. Llama ya y obtén no uno ni dos, sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares. Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis. Sin cargos, absolutamente gratis. Además puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llama al 1-800-921-3420. Llama al 1-800-921-3420 ya. Pues bien señores, ya tenemos con nosotros a ese gran líder comunal Ramón Amparo. Qué honor, qué placer tener aquí en La Verdad Hablada a nuestro gran amigo Ramón Amparo. ¡Adelante Ramón! ¡Adelante! Gracias, gracias Guial. Gracias por permitirme llegar a esa audiencia que tú tienes, tanto nacional como internacional. Y primero felicitarte por los años que tú tienes dándole servicio a la comunidad. En todos los sentidos, tú eres un ejemplo de esos dominicanos triunfadores que luchas por su país, que luchas por su pueblo. Te felicito, mi hermano. Y hablar de algo que para mí fue muy doloroso que pasara, porque te quiero decir, es un día de esos que uno arranca para un pueblo que ama, porque yo amo ese pueblo de Sabana Grande de Boyá. Tú sabes, no solo porque fue el pueblo que me vio nacer, es que el sabor que tiene ese pueblo y la cosa y el cariño de la gente. Y además yo fui profesor en ese pueblo y por donde quiera que me muevo en el mundo, me encuentro con jóvenes que yo le di clase y con cariño me tratan. Y siempre estoy firme en mi pueblo. Te digo a tal grado que tú sabes que yo tuve muchos años trabajando con Johnny Ventura. Y yo creo que el único pueblo que tuvo tres veces a Johnny Ventura gratuito ahí, por peticiones mías, a ese hombre que siempre ha sido un ejemplo de servicio cuando se le ha necesitado. En un momento dado que el ayuntamiento de mi pueblo necesitaba recaudar algo de fondo, Johnny me dijo, organiza, ve, organiza eso con ellos allá y vamos y le tocamos. Y quiero decirte, Aguiar, que ni los músicos se pagó ahí. Johnny Ventura pagó de su dinero los músicos. Y en esas tres ocasiones y esa provincia de Monte Plata tuvo a Johnny Ventura en cada uno de sus pueblos principales, tocando gratuita gracias a este servidor en mis años, 16 años que tuve en la empresa Johnny Ventura. Yamazá lo tuvo gratuito, Bayaguana lo tuvo gratuito, y Monte Plata, que era la provincia cabetera, tuvo a Johnny Ventura dos veces cantándole a ese pueblo gratuito. Gracias a este servidor. Eso te demuestra a ti que yo amo ese pueblo. Pero mira, ese día me encuentro con una situacióncita que para mí fue un poquito difícil. Es que en la entrada del pueblo específicamente hay un barrio que le dicen el anillo entrando al pueblo y en ese barrio me encuentro que hay el tránsito de Tata Pau para el que viene saliendo del pueblo para la autovía, para la autovía nueva y los que vamos entrando también. Entonces, cuando me doy cuenta, son los guardias, no son ni siquiera los policías del pueblo, son los guardias que bajan de Monte Plata y había una queja constante de que los guardias golpean. Delante de mí hay cuatro carros y yo te quiero dar un ejemplo porque mira, había un muchacho empresario ahí adelante que él no quiere que mencione su nombre, no lo voy a mencionar, pero sí voy a decir de la familia de dónde viene ese muchacho, que yo vi cuando le pasó dinero a la policía, a los guardias que estaban ahí. Ese muchacho es sobrino de una persona que es de dos personas que son amigos hasta del presidente. Si tú conoces la familia Guzmán Autoimport, Anselmo y Aquía, un sobrino. Estaba como tres carros delante de mí. Yo vi que de tanto molestarlo, yo vi que él pasó algo que yo no sé si fue dinero, pero eso fue lo que sospeché, que fue dinero lo que pasó y de una vez se pudo ir. Entonces fue ahí cuando yo le pregunté a los guardias, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué están dañando la imagen de un gobierno que la está haciendo bien? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Hasta que le digo, ¿quién es el jefe de ustedes? Entonces me sale aquel, el teniente, díganle al teniente que venga acá. Y cuando viene el teniente, el teniente en vez de tratarme con cariño, me dijo una palabra que fue lo que me sacó de quicio. Me preguntó que si yo era militar. Y al decirle que no, me decía, entonces, ¿quién es usted? Ahí fue donde ya me sacó todo lo amparito. Me sacó el amparito y dije cosas que en condiciones como este yo nunca le había dicho. ¿Entiendes? Y eso pasó de esa manera. Pero la razón por la cual yo quise hacer este otro programa y participar contigo es porque, como tú sabrás, yo he vivido del mundo de los negocios. Yo he vivido del mundo de los negocios toda mi vida, los últimos 25, 30 años. Entonces yo siento que estaban dañando mi imagen, diciendo cosas que no, que yo no soy, que nunca le he hecho y que no he participado. Yo, como te repito, amo ese pueblo, pero de la misma manera que amo ese pueblo, amo este gobierno. Yo hice dos cosas mancomunadas en los últimos 10 años y fue vender por los últimos 10 años, vender la cara de lo que yo consideraba una familia decente para la presidencia de mi país, que era la cara de mi presidente, a donde quiera yo entregaba dos tarjetitas diariamente. Yo regalaba 5 a 10 tarjetas donde yo mostraba la cara de mi presidente y la cara de mi negocio. Regalaba las dos tarjetas. Tú sabes que en los últimos 4 o 5 años yo me dediqué al negocio del Bitcoin. A ti mismo te llegué a hablar que invirtiera en Bitcoin y a muchísima gente, a todo lo que yo consideraba que le aconsejé que invirtiera en Bitcoin. Entonces, yo ver que estos militares están ensuciando, ensuciando la imagen. Si tú dices cuál es la única puntillita mala que tiene el gobierno hoy en día, yo tengo que admitirlo porque soy dominicano también y veo la cosa que pasa. Lo único que está enlodando a este gobierno son los militares. La policía, la policía, eso es verdad. Ramón, 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 oye, yo estoy totalmente identificado. Nosotros vamos a necesitar que te voy a invitar a otro programa porque yo quiero que conozcas mucho más de ti, de tu trabajo que tú has hecho en la comunidad, lo que tú has hecho por este gobierno y qué fue lo que ocasionó que te zancaran los amparitos. Darle un saludo, darle un saludo a todos mis oyentes y yo te invito, cuando tú quieras, podemos hacerlo la próxima semana para nosotros tener tiempo suficiente para eso. Adelante. Despídete, Ramón. Bueno, pues un saludo a todos los dominicanos que ven tu programa, tanto internacional como a los dominicanos que lo ven aquí en el país. Ramón Amparo siempre ha sido un servidor y seguiré sirviendo desde la posición donde quiera que esté y sin posición, yo siempre he servido. Pero voy a seguir sirviéndole a los dominicanos que de vez en cuando me necesiten. Gracias, Ramón. Te invito, te invito, te invito para la semana próxima porque voy a hacer un programa amplio contigo para que me hable de tu experiencia con Jony Ventura y todas esas cosas que tú tienes. Quiero decir mi verdad, lo que yo tenía que decir, la verdad de todo lo que ha sucedido conmigo. Un placer. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Señores, sean felices en oro, vivan en paro, sin envidia ni egoísmo. La próxima semana vamos a traer a nuestro gran amigo Ramón Amparo. Nos vemos, señores. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón.